Hoy las aventuras de Chia, la patrulla rescata al patrulla bus. Ay, ay, ay. Y nos dejas tu nombre y país en los comentarios. Te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué raro, chicos! ¡No está Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Soy Chase! ¡Hola, Chase! Tengo una gran sorpresa para todos vosotros. ¡Esperadme en el centro de mando! ¡Voy para allá! ¡Qué chulo! ¡Es Ryder! Dice que nos trae una sorpresa. ¡Qué bien! La patrulla va a alucinar con este patrulla bus. ¡Sí! Chicos, mirad qué ocurre si le doy a este botoncito. ¡Hala! Y mirad qué ocurre si le doy a este otro botón. ¿Os habéis fijado cuántas cosas tiene este patrulla bus? Tiene un montón de espacio para los coches de la patrulla. ¡Qué guay! Y además, tiene un panel para las misiones. ¡Qué pasada! Tiene un montón más de botoncitos. Pero los tendré que ir probando por el camino. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué nervios! ¿Cuál será la sorpresa? Pues no tengo ni idea. Pero ya hace mucho rato que ha llamado. A ver si pasa algo. ¡Uy, uy, uy! Este patrulla bus es una pasada. Voy a darle a este botoncito. Creo que se ha activado el piloto automático. ¡Oh, oh! Creo que el patrulla bus se ha estropeado. No funciona el piloto automático. ¡Vamos directamente al agua! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Patrulla, soy Ryder! Necesito vuestra ayuda. Ryder nos necesita. ¡Esta patrulla bus no frena! Iré al agua y no podré salir. ¡Patrulla! ¡Ahí está Ryder! ¡Se está acercando peligrosamente al agua, chicos! ¡Hay que ayudarle! ¡Corre! Así que esa es la sorpresa. ¡Es un patrulla bus! ¡Patrulla! ¡Necesito ayuda! ¡Chicos! ¡Hay que pensar algo! ¡Tenemos que frenar ese bus como sea! ¡Oh, oh! ¡Y hay cocodrilos! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Hay que buscar un tronco y atravesarlo en el paso! ¡Muy bien, Rocky! ¿Veis, patrulla? Lo único que hay que hacer es cortar este árbol y así caer al tronco hacia el otro lado y podremos parar el patrulla bus antes de que llegue al agua donde está el cocodrilo. ¡Sí! ¡Menos mal que Rocky se ha traído la sierra eléctrica! ¡Si no, a ver cómo cortamos este árbol tan grande! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Árbol va! ¡Bien! ¿Creéis que con el tronco será suficiente? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡A ver, a ver si aguanta este tronco el patrulla bus! ¡Pesa mucho! ¡Ya viene por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ha frenado! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Y bien! ¡Patrulla Carlena! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Ahora solo tenemos que sacar a Ryder del patrulla bus. Voy a por el helicóptero. ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Abre la cabina! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Ahora viene Skye con el helicóptero! ¡Ya voy, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga, Ryder! ¡Sube! ¡Ryder, no te caigas! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Bien! ¡Patrulla Carlena! Te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y, sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. ¡Aquí el centro de mando! ¡Habla Chase! ¿Cómo? ¿Que se han escapado los animales del circo? ¡Vamos para allá! ¡Ya ha roto el cocodrilo, el globo! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola, Ryder! Pues ya ves, se han escapado todos los animales del circo ¡Esto es un desastre! ¿Quién va a salvar a nuestros niños? ¡Patrulla! ¡Os necesitamos! ¡Los equipos de emergencia están desbordados! ¡No os preocupéis! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Mira qué pena! ¡Chase! ¡Sky! ¡Os necesitamos! ¡Venid con el helicóptero! ¡Vale! ¡Hay que rastrear toda la ciudad! ¡Se han escapado todos los animales del circo! ¡Venga, cachorros! ¡No hay ni un minuto que perder! ¡Hay que encontrarlos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sky! ¡Adelante! ¡Cuidado con la montaña! ¡Mira, Sky! ¡Ya veo la ciudad! ¡Vamos! Por aquí no veo nada ¡Vaya! ¡Veo que sí! ¡Han pasado por aquí! ¡Menuda caca más grande! Esto por lo menos es de elefante ¡Tienen que estar por aquí! ¡Ay! ¡Creo que veo algo! ¡Mira allá abajo! ¡Mira, Sky! ¡Hay tres ahí en la estación! ¡Mira! ¡Un guepardo! ¡Un tigre! ¡Y una leona! ¡Hay que decírselo a Ryder! ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Ves a la estación! ¡Vaya! Creo que he vuelto a llegar tarde Por aquí seguro que han pasado los leones Chicos, si veis algún animal peligroso me lo tenéis que decir Fijaos lo que están haciendo ¡Se están comiendo la gente! Voy a seguir buscando ¡Venga! ¡Que llevas mucho rato! ¡Yo también quiero subir! ¿Qué ha sido eso? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Corred! ¡Subid ahí arriba! ¡Tenéis que salvar la vida! ¡Eres muy gracioso, Rocky! ¿Qué quieres? ¿Asustarnos? ¡No! ¡Vienen animales salvajes! ¡Se han escapado del circo! ¡Corred! ¡Tenéis que subir a lo más alto! Este Rocky siempre gastando bromas ¡Que no es una broma! ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¡Corred! ¡Corred! ¡Patrulla! ¡Socorro! Creo que yo también necesito que me rescaten ¡Socorro! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Socorro patrulla! ¡Estoy en el tejado! ¡Hola! ¡He venido a rescatarte! ¡Socorro patrulla! ¡Mira! ¡Socorro patrulla! ¡Socorro patrulla! ¡Socorro patrulla! ¡No grites! ¡Que hay muchos animales sueltos! ¡Ese monopatín es mío! ¡Que no grites! ¿Qué ha sido eso? ¡Socorro! ¡Mira allá abajo, Chase! ¡Están todos rodeados por los animales! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que pensar algo y rápido! ¡Ya lo tengo, Skye! ¡Vamos a aquella casa! ¡Hola, patrulla! ¿En qué puedo ayudaros? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa superhamburguesa? ¡Ah! ¿Esa superhamburguesa? Pues tenía pensado hacer una barbacoa. ¡Genial! ¡Te ayudaremos! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Esta hamburguesa atraerá a todos los animales que se han escapado del circo! ¡Ah! ¡Pero entonces vendrán todos hacia aquí! ¡Qué miedo! ¡Sabemos que es una misión arriesgada! ¡Pero hay que salvar a mucha gente que está atrapada! ¡Tienes razón! ¡Vamos a prepararla y la meteremos dentro de la casa! ¡Así podremos encerrar dentro a todos los animales! ¡Venga, ayudadme! ¡Adentro con la hamburguesa! ¡Sí! ¡Ya está! ¿Qué ha sido eso? ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Sky, ni respires! ¡Sky, ni respires! ¡Madre mía! ¿Dónde está Chase? ¡Menudo cestorro! ¡Se va a montar en mi casa! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Todos dentro! ¡Venga, rinoceronte bonito! ¡Adentro! ¿Qué haces? ¡No! ¡Venga, adentro! ¡No! ¡No salgas! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Adentro! ¡Ahora, Chase! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Qué bien, Chase! ¡Bien! ¡Hola, chicos! ¡Todo bajo control! ¡Y hemos atrapado a todos los animales! ¡Perfecto! ¡Aquí también hemos atrapado unos cuantos! ¡Por cierto! ¿Habéis visto a Rocky? ¡Hace mucho rato que no le vemos! ¡Y vosotros, chicos! ¿Habéis visto a Rocky? ¡Socorro! ¡Patrulla canina al rescate! Si os ha gustado el vídeo, le tenéis que dar un me gusta. Compartid con vuestros amigos y sobre todo, ¡suscribiros al canal! ¡Que es gratis! ¡Aquí va la pregunta! ¿Qué cachorro de la patrulla queda atrapado en un árbol? ¿Chase? ¿Marshall? ¿O Rocky? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. ¡Hoy en las aventuras de Chía tenemos un montón de saludos! Y empezamos por José Andrés de Venezuela, ¡A ver! ¡A Helen y Paola Rey! ¡Viviana! ¡Leire! ¡Lia Dayan y Alice Raven de México! ¡Adrián y Alcalá! ¡Perry! ¡Triana! Yaveri A María de Madrid Hola María Alberto A Alex A Paulina de Argentina A Ana Sofía Y Camila Y si no estáis en los saluditos Seguro que estaréis en el próximo vídeo Un besazo a todos Y os esperamos Las aventuras de Chía Y el Pollo Loco Y el Pollo